Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx Acompáñame en las breves informativas. Bienvenidos a las breves informativas, soy Alonso Herrera Trejo y estoy aquí en AIDIMedia pues para mantenerte al tanto de todos los acontecimientos importantes hasta el momento. Y respondiendo una inquietud de nuestros amigos televidentes, les respondo lo siguiente, si habrá o no habrá puente para el próximo 16 de septiembre, bueno, esta interrogante yo creo que ya comenzó a circular en la mente de todos los mexicanos con relación a la fecha del 16 de septiembre, día en la que se conmemora el inicio de la independencia de México que se encuentra feriado por disposición oficial, pero la confusión surge entre todos al caer esta fecha en domingo. Entonces, bueno, las primeras preguntas que se vienen a la mente desde niños adultos es ¿el lunes habrá clases o actividades? ¿acudiremos a trabajar o habrá puente largo? La respuesta a estas interrogativas consideradas en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública bueno, pues establecen que el lunes 17 de septiembre sí habrá clases para todos los estudiantes y también habrá actividad normal. Es importante hacer la precisión y pues comentar que el día feriado del 16 de septiembre, que es domingo, no se recorre como sucede, al igual que con fechas del 25 de diciembre y 1 de enero, al igual que primero de mayo. En este caso, se realiza la aclaración de que no habrá puente. Se destaca que las personas que el domingo 16 de septiembre laboren, y por ser un día de asueto oficial, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues quienes se encuentran laborando ese día recibirán el pago por ese día, pero al triple. Los puentes largos, cabe hacer mención, son el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre. Así que bueno, por este año, ya nada más el único puente largo que nos queda es el del 20 de noviembre. Obviamente, sin contar en el mes de diciembre, bueno, pues la fecha del día 25, dependiendo de cómo caiga en el calendario. Pero por lo pronto, el día lunes 17 de septiembre, sí habrá actividad, sí habrá trabajo y sí habrá clases, porque bueno, pues así lo estipula el calendario de manera oficial. Así que bueno, pues lamento informarles esta mala noticia para quienes a lo mejor ya también decían, híjole, pues ya estoy haciendo planes, me estoy frotando mis manitas. Pues no, déjeme decirle que lamentablemente en esta ocasión no aplica. Y bueno, eso sí, ya todas las empresas y también algunas instituciones están previendo esta situación de que pudiera haber ausentismo y quien no justifique su falta, pues evidentemente le van a descontar el día. Así que, pues mejor, ¿para qué caer en este tipo de situaciones? Mejor si le deben unos cuantos días de vacaciones, pues meta un permisito y con eso se evitará la pena de que le quiten un día de su quincena. Son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y más adelante nos volvemos a encontrar. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.